Música Quiero pedirle que vayan conmigo a Lucas capítulo 5 y vamos a leer de los versículos 1 al 11 Lucas capítulo 5 Dice así la palabra de Dios Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes Entró en una de aquellas barcas la cual era de Simón y les rogó que la apartara de tierra un poco Luego sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar dijo a Simón Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado pero en tu palabra echaré la red Cuando lo hicieron recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor porque soy hombre pecador Por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él Y así mismo de Jacobo y Juan hijo de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Pero Jesús dijo a Simón no temas Desde ahora serás pescador de hombres Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo lo siguieron Como aquí hay muchos niños Yo quiero darles una proposición Para que entendamos lo que vamos a estudiar Es algo bien sencillo Bien sencillo Muchas veces el Señor nos lleva a aguas profundas Para que aprendamos quien es el Para que lo conozcamos Para que aprendamos quienes somos nosotros Y cual es su propósito para nuestras vidas Dice el texto que aconteció que Jesús estaba junto al lago de Genezaret Él venía sanando enfermos Haciendo milagros Predicando el evangelio a través de Galilea Y llega allí al lago Alrededor de ese lago Había alrededor de Había más o menos Nueve poblaciones Y cada una tenía Según dicen los historiadores Quince mil habitantes El gentío que se agolpó allí Era bastante grande El texto no nos dice específicamente Pero si nos dice Que todas esas personas se agolparon allí Para oír el mensaje de la palabra de Dios Ahí había tanta gente Que el Señor estaba predicando Yo me lo imagino Y detrás estaba el lago Y las personas venían llegando 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 Y él predicando el evangelio Hasta que ve Y ahí tiene el agua Perdón Ve entonces Dos barcas Parece Ustedes han visto esos mítines políticos Que al candidato hay que sacarlo Que lo están apretujando Esa es la idea que daba aquí Pero aquí no estaban repartiendo fundita Ni nada de eso Allí estaba predicando la palabra de Dios Y estaba todo el mundo atento Yendo al mensaje De las buenas nuevas De salvación La maravilla espiritual De como una persona Pobre Podía ser rica Espiritual Como un prisionero Podía ser liberado Como un ciego Podía recuperar la vista Y ver Y yo me imagino al Señor Predicando El que oye mi palabra Y crea al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte a vida Y todas esas personas allí Oyendo la palabra de Dios Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Pero eran tantas las personas Que llegaban Que fíjense lo que dice el versículo 2 No quiero que cierren sus Biblias Mantenganlas abiertas Y vio Dos barcas Que estaban cerca De la orilla Del lago Los pescadores Habían descendido De ellas Y lavaban Sus redes Dos barcas Que estaban Vacías Y allí estaban Los pescadores Lavando las redes Porque ustedes saben Que si se dejan las redes Después de una noche De pesca Con el agua salada Las algas Eso Las daña Pero fíjense Lo que dice el texto Vamos a imaginar Que ahí habían Diez, quince O veinte mil personas Y él ve Dos barcas En la orilla Y los pescadores Lavando Las redes De esas Barcas Y miren lo que dice El versículo 3 Entró en una De aquellas barcas La cual era De Simón Y le rogó Que la apartara De tierra Un poco Eso no fue casualidad Tú estás sentado Aquí hoy Y quizás estás pasando Por muchas cosas En tu vida Eso no es casualidad Miren como el Señor Estaba viendo a Pedro Y así mismo el Señor Nos ve a nosotros En medio de nuestras luchas De nuestros pesares De nuestros temores De nuestras aflicciones De nuestras victorias De nuestras derrotas El Señor conoce Todas las cosas Y para resolver Ese problema Del gentío Que se agolpa Él sube En la barca De Simón Pedro Eran barcas grandes Recuerden Eran barcas de pesca Y hubo un tiempo En que Dice la Escritura Que hubo tormentas O en diferentes momentos Y estaban los discípulos En la barca O sea que Esa barca Cabían suficientes Personas Allí Y dice que Apartándose De tierra En la barca De Simón Él se sienta Y empieza A predicarle A las multitudes Ya el Señor Había tenido contacto Con Simón Pedro Porque en el Evangelio De Juan En el capítulo 1 Se nos dice Lo siguiente En el versículo 35 Andrés Hermano de Simón Pedro Era uno de los dos Que habían oído A Juan Y habían seguido A Jesús Este halló primero A su hermano Simón Y le dijo Hemos hallado Al Mesías Que traducido Es Cristo Y le trajo A Jesús Y mirándole Jesús dijo Tú eres Simón Hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas Que quiere decir Pedro Ya el Señor Había tenido contacto Con estos hombres Aquí mismo En Lucas En el capítulo 4 Se nos dice En el versículo 38 Que él había sanado A la suegra de Pedro Quien tenía fiebre Y ella Siendo sanada Le servía Aparentemente Ellos habían conocido Al Señor Pero no la habían seguido De inmediato Ellos habían Vuelto a su labor De pesca Y en ese momento El Señor Le pide la barca prestada Predica la palabra Y cuando acaba De predicar Le dice a Pedro Simón Boga mar adentro Y echen las redes Para pescar Fíjense el cambio De singular A plural Echen las redes Porque habían otras personas Más en la barca Pero Eso no era algo Sencillo Esa es una red Que tenía plomo En las puntas Y era en forma De campana Que se echaba al agua Nosotros la hemos visto En una o dos barcas Se regaba Se recogía Volvía y se tiraba Se recogía Continuamente Era una red De 300 pies de largo Aproximadamente Por 8 pies De ancho Y se necesitaban De 2 a 4 hombres Mínimo Para tirarla Una y otra vez Y el Señor Le dice a Pedro Boga mar adentro Y echa allí la red Pero miren Que cosa más extraña El Señor Era un carpintero Y Pedro Había conocido Al Señor Pero tiene frente A él A un hombre Como tú Y como yo Él no tiene A nadie Extraordinario El Señor No tenía un halo De santidad Que se le veía así Y él ve A un carpintero A alguien Que estaba predicando La palabra A alguien Que había hecho milagros Pero le está diciendo Que vaya Mar afuera Y que tiren Una red Imagínense Que yo tomara A un hermano De la iglesia Al hermano José Manuel Que es un ingeniero civil Con muchos años De experiencia Que ha construido Muchas torres Y yo venga a decirle Yo que no sé de eso Cómo él va a hacer La zapata O que yo le diga Al hermano Tulio Que es un médico De mucha experiencia También De muchos años Cómo él debe tratar A un paciente del corazón Imagínense la extrañeza De Pedro Cuando le dicen eso Porque uno lo lee Y lo ve Pero No pero Vamos a ponerlo En el contexto Entonces Pedro Yo me imagino En buen dominicano Se puso chivo Oye Pero yo sé Que él es un hombre De Dios Pero tirar la red Ahora Y entonces Fíjense lo que le dicen En el versículo 5 Respondiendo Pedro Simón le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y no hemos pescado Aquí la palabra Maestro Que él utiliza Es una palabra De alguien que está En autoridad Como cuando usted le dice Un capitán De un barco De un trasatlántico Que una persona En autoridad Capitán Maestro A un gobernante A un profesor En ese caso Es lo que le está diciendo Toda la noche Hemos estado trabajando En plural Y nada Hemos pescado Pero si tú dices Que eche la red Yo la voy a echar ¿Qué pasa con Pedro? Que él estaba deseoso De someterse A la autoridad del Señor Él había conocido al Señor Pero como un pescador Experimentado Él sabía El Señor Empieza a predicar En la mañana Imagínese Que era cerca Del mediodía Y el Señor Le dice Boga Mar adentro A pescar A mediodía No es una hora Para pescar Porque los peces Van a las profundidades Por el calor Y según tengo entendido Le preguntaba Al hermano Acier Que es un pescador También experimentado Me decía que en la noche Generalmente Es que suben a comer Y ahí es más fácil Atraparlos Con la red Pero miren Otro problema No solamente era Mediodía quizás Lo más seguro O tarde en la mañana Sino Que la red Usted la tira Y ella baja Pero vamos a suponer Que las redes bajen 10, 12 pies de profundidad Solamente Si hay peces ahí Los peces hacen así Se van para el fondo Y la red Cuando usted recoge No coge nada Tenían ese inconveniente También No era de noche Que es el mejor momento Para pescar Y no están pescando Donde las redes Son más efectivas No Entonces Imagínense a Pedro Que el Señor le dice eso Boga a agua más profunda Que dirá Oye Que pensarán Los otros pescadores De mí Porque yo sé Que los peces A esta hora No pican Como decimos nosotros Pero había otra cosa más Miren Pedro estaba cansado Cansado Una noche entera En una barca Dos o cuatro hombres La cantidad que sea O seis El mínimo era dos Que se necesitaba Tirando una red Remando Si era con remo Recoge Tira Jala la red Pero eso era una red Que pesaba Más de 500 libras No era algo sencillo Entonces usted tira la red No coge nada Tira la red No coge nada Imagínense que empezó A pescar A las ocho O diez de la noche No sé A las seis de la mañana No habían cogido Un pescadito Ni siquiera Quizá tú estás así Quizá tú te sientes así En este día Tú tienes una serie de planes Que han sido frustrados En la providencia de Dios Las cosas no han salido Como tú esperabas Pensabas que te iban a promover En el trabajo Y resulta que te han Botado del trabajo Pensabas que te iba a ir bien En un negocio Y no ha sido así Estás experimentando La soledad De un divorcio Que es algo sumamente triste Después de estar con un compañero O una compañera Por muchos años Saber que te ha traicionado Que te ha abandonado Por una persona más joven O has perdido A ese ser querido O estás soltero O soltera O estás Has experimentado Una enfermedad tuya O de un ser querido Un Alzheimer ¿Tú sabes lo que es ver A una persona que tú amas A tu amada A tu amado En un momento Que ya no te conoce Piensen en eso Lo que es tener Su compañero Su compañera De tantos años Y de repente Ya no nos reconoce Quizás Estás luchando Con dardos de fuego Del maligno Dudas Temores Ataques Depresión Ansiedad Ataques del maligno Específico En ciertas áreas De tu vida Quizás tienes Una enfermedad Terminal O una enfermedad No terminal Pero si persistente Que te ataca Que te ataca Y no te deja Hacer las cosas Que tú quieres hacer Ni aún servir al Señor Como tú quieres hacerlo Quizás estás rechazado O maltratado O maltratada Por las personas A tu alrededor Quizás estás lleno De temores Porque viene ahora Una reforma Económica Y nos van a poner Nuevos impuestos Y tú ni siquiera sabes Si lo vas a poder pagar O tú ni siquiera sabes Si te vas a poder mantener En tu lugar De empleo Donde tú trabajas O tú ni siquiera sabes Si tu compañía Va a subsistir O quizás estás lidiando Con un cónyuge Que es Espiritualmente Lento Que no reacciona Que no tiene vida espiritual Que no se ha arrepentido De sus pecados O una persona Que no quiere trabajar Y proveer Para el hogar O hijos rebeldes Que no quieren someterse A tu liderato En el hogar Y tú oras Y trabajas Y oras Y trabajas con ellos Y allí estás tú Como estaba Pedro Desalentado Sin esperanzas Sin saber Lo que vas a hacer Y hay veces Que uno dice Bueno Señor Está bien Yo acepto Lo que tú me has mandado Voy a estar tranquilo Pero el Señor viene Y te dice Ven Préntame la barca tuya Yo voy a predicar La palabra Y después que predica La palabra Hace como con Pedro Ven ahora Boga Mar Afuera Y tú estás cansado Y lo que ven Tus ojos Es que tú no vas a pescar Nada Ni un gupi Ni un pescadito chiquitico Vas a coger A mediodía A tirar la red En agua profunda Con todo el mundo Cansado Los ojos Físicos Te dicen No Yo no veo Nada Ahí Así estaba Pedro Y nosotros Que conocemos A Pedro Por la escritura ¿Cuál hubiera sido La reacción Natural de Pedro? Señor Yo estoy cansado Déjame aquí Yo no voy a tirar La red ¿Qué hizo Pedro? Vamos al texto Para que veamos Lo que dice La palabra de Dios Respondiendo Simón Le dijo Maestro Maestro Toda la noche Hemos trabajado Y nada Hemos pescado Pero en tu palabra Echaré la red En tu palabra Echaré la red Él estuvo dispuesto A hacer un esfuerzo A echar la red Una vez más Pero no por lo que veían Los ojos Físicos Sino por lo que veían Los ojos De la fe Y ese es el problema De muchos de nosotros Y eso trae desastre A nuestras vidas Es que nosotros Nos rendimos Nos rendimos Y el Señor Nos está diciendo Que debemos hacer Las cosas de una manera Pero ya estamos Tan cansados Que ya estamos Tirando la toalla Ya no queremos más No queremos hacer El último esfuerzo Para cambiar las cosas El espíritu de Pedro Estaba dispuesto A probar Algo que parecía Imposible Inútil Ya había pasado El tiempo de la pesca Que era de noche Era mediodía El Señor Le decía Que fueran a pescar En aguas profundas Todo estaba En contra de él Y él le dice Señor Porque tú lo dices Yo voy a echar La red Y así debemos Nosotros decirle En este día Señor Porque tú lo dices Yo voy a seguir Lidiando Luchando en mi matrimonio Porque yo espero Ver resultados A través de los ojos De la fe Yo voy a seguir Manteniéndome firme En la fe Sirviéndote a ti No importa lo que pase Yo voy a seguir Luchando contra la ansiedad El temor La depresión Las dudas Que vienen a mí Ese sentido de culpa Los dados de fuego Del maligno Yo voy a seguir Con mi trabajo No importa Lo que pase Yo voy a seguir Instruyendo a mis hijos En tu palabra Muchas veces No hacemos nada Porque nos parece Que no es el momento Oportuno Pero le digo una cosa El momento oportuno No es el que nosotros Creemos Es el que Dios nos dice Que debe ser Y ese momento Viene Obedeciendo La palabra De Dios Tú quieres ver Un milagro En tu vida Fíjate del Señor De todo tu corazón Y tú lo verás Cristo le está diciendo A Pedro Pedro Vamos a probar Lo imposible Ven vámonos Para agua profunda Y Pedro Y Pedro estuvo Dispuesto a obedecer Pedro estuvo Dispuesto a probar De nuevo Él estuvo dispuesto A hacer lo que parecía Imposible A él no le importaron Las circunstancias A su alrededor No importa Que él estaba cansado La noche entera Tirando la red Y dice Ahora la voy a echar Pero en tu nombre En lo que tú me dices En tu palabra Él puso Como su fundamento La palabra De Cristo Sobre todas Las cosas Miren en Lucas 6.46 Se nos dice lo siguiente ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis Lo que yo digo Todo aquel Que viene a mí Y oye mis palabras Y las obedece Os indicaré A quien es semejante Semejante es al hombre Que al edificar Una casa Cabó y ahondó Y puso el fundamento Sobre la roca Y cuando vino Una inundación El río Dio con ímpetu Contra aquella casa Pero no la pudo mover Porque estaba Fundada Sobre la roca En la palabra De Dios En la palabra De Cristo Cristo dice Vosotros sois Mis amigos Si hacéis Lo que yo Os mando Él dice El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado Por mi Padre Y yo lo amaré Y me manifestaré Y me manifestaré A él Tú amas al Señor Obedécelo ¿Qué hemos visto Hasta aquí? El contexto De cuál era La situación De Pedro Pedro Obedeció Al Señor Y el Señor Le mostró A él Algo De quien Él era Y vamos a ver Lo que pasó Yo quiero que los niños Me atiendan bien El Señor Le dice Boga mar adentro Pedro está cansado No quiere Pero lo hace Por fe El Señor Nos lleva Mar adentro No nos deja En nuestra zona De comodidad De confort Para enseñarnos Quien es él Fíjense lo que dice El versículo 6 En tu nombre Dice Pedro Ahí lo dejamos Echaré la red Cuando lo hicieron Recogieron tal cantidad De peces Que su red Se rompía Entonces hicieron señas A los compañeros Que estaban en la otra barca Para que pudieran ayudarlos Ellos vinieron Y llenaron ambas barcas De tal manera Que se hundían La red Se rompía Cristo El Dios Omnisciente Había ido al lugar exacto Ya que los peces Estaban ahí Él lo había puesto ahí Yo no sé Pero eso ahí Estaba lleno De peces Él los Había congregado Los había llamado Ahí en su Omnisciencia Él sabe Cómo cantábamos Nosotros Lo que ha de suceder En nuestra vida Desde nuestro nacer Nuestro vivir Nuestro existir Nuestro morir Jehová Empezó a enseñarle A Pedro Desde que llegaron Ahí que tiró La red Que él era El Dios Omnisciente Pero Jesús También Mostró Su omnipotencia Porque allí había Una cantidad Tan grande De peces Que ellos Nunca se lo Iban a imaginar Era algo Sin precedente Algo maravilloso Imagínense Que la red Se estaba rompiendo Y esa era una red Preparada Para tomar Muchos peces Imagínense Que hubieran sacado Tirado la red Y hubieran sacado 50 peces Pedro hubiera dicho Ay mira A medio día 50 peces Que bueno El Señor Sabía lo que había aquí Pero no Eran tantos Lo que había allí Que la red Se rompía Y ellos Empiezan a hacer Las señas A los compañeros Que estaban En la otra barca Como dice el versículo 7 Para que acudieran A ayudarlos Y ellos vienen Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se hundían Las dos barcas Dos barcas Llenas de peces Por completo Las redes Se iban a romper Oiganme bien Ponen los peces Seguro en la barca Y las dos barcas Se estaban hundiendo Imagínense la situación Que había allí Yo me imagino Que cuando ellos Vieron esos peces En la barca Que halan las redes Empiezan a hacerle señas A los compañeros Inmediatamente Quizás No le gritan Porque con el viento No se podía oír O quizás tuvieran Esa costumbre De llamarse Hacerse señas Para que vinieran Pero cuidado Si era tal El asombro Que ellos tenían Viendo lo que estaba Sucediendo ahí Que hacían Esto se está hundiendo Aquí Este hombre Que me dijo Que viniera aquí Yo tiré la red Y mira lo que está pasando La barca Se está hundiendo Ahora imagínense Lo que es eso Eso es un yolón grande Como nosotros decimos Una yola de buen tamaño Donde pueden caber Ocho, diez, doce personas Algo increíble Esas personas Estaban sin poder hablar Imagínense El nerviosismo Ellos llamando A la gente En la orilla Vienen de la orilla Llenan las dos barcas Y empiezan a hundirse Las dos barcas Hasta llegar a la orilla Que él había mostrado Cristo Que él era el Dios Omnisciente Que todos lo saben Y el Dios Omnipotente El Dios que creó El universo Estaba con ellos El Dios que controla Todas las cosas En Nehemias capítulo 9 Versículo 6 Se nos dice Solo tú Eres el Señor Tú hiciste los cielos Los cielos de los cielos Con todo su ejército La tierra Y todo lo que en ella hay Los mares Y todo lo que en ellos hay Tú das vida a todos ellos Y el ejército de los cielos Se postra Ante ti Y ese hombre Estaba con ellos En la barca En ese momento Llamando a esos peces Para que estuvieran ahí Para que las redes Se rompieran El Señor Que había dado vida A todo el universo El Señor Que le había dado vida A ellos Estaba allí En la barca Aquel Que como dice Colosenses Porque en él Fueron creadas Todas las cosas La que hay en los cielos Y la que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de él Y para él Él es el agente De la creación Y él es el fin De la creación En él Subsisten Todas las cosas Él la mantiene Cohesionadas Él la mantiene Unida Hay un propósito En la historia Hay una unidad El mundo No es un caos No importa Lo que esté pasando A tu alrededor Todo está Armoniosamente Organizado Por Dios Este es un sistema Que tiene un orden Y una armonía Dada por Dios Y gloria a él Que él es el que mantiene La armonía Y no nosotros No importa Lo que tú estés pasando Cristo Está en la barca Contigo El Dios Omnisciente El Dios Omnipotente Ustedes saben Que nuestros pulmones Están adaptados Para el aire Que respiramos Y no para otro Tipo de aire Y nuestros ojos Están adaptados A la luz Que vemos Y eso ¿Cómo así? Porque hay cohesión Y hay una cohesión En los acontecimientos Que ocurren En la historia Diariamente Pues yo lo que veo Es una confusión terrible Lo que está pasando A mi alrededor Mi vida es un caos Y es un desastre Pero hay un sistema Hay un control Hay un orden Dado por Dios Hendrickson dice El comentarista bíblico Guillermo Hendrickson Que eso es como un aeropuerto Que usted ve aviones Entrando y saliendo Continuamente Algunos dando vueltas Alrededor del aeropuerto Otros aterrizando Otros despegando Y parece que hay un caos Pero hay unos controladores aéreos Que están diciendo Aterriza tú Tú sube a tanto pie de altitud Despega tú ahora Y son controladores aéreos Personas falibles Y por eso muchas veces Vemos accidentes de aviones Pero Dios Es infalible Ese es el Dios omnipotente Ese es el Dios Todopoderoso Ese es nuestro Padre Celestial Y Cristo En el cual Encuentran cohesión En quien subsisten Todas las cosas Estaba con ellos Allí En la barca El Dios poderoso Que tiene en sus manos La rienda Del universo Aquel que no hay quien Pueda detener su mano Y decirle que hace Yo no sé Si ese cardumen de peces Estaba ahí Yo no sé Si él lo llevó ahí En esa cantidad Yo lo que sé Es que Jehová reina Y mi corazón Está tranquilo Por eso Porque él está En la barca Con nosotros Nosotros Él no nos ha abandonado Él no nos ha dejado Y llegan estos hombres En la barca E imagínense Vamos para la orilla Y en ese momento Miren lo que dice El versículo 8 Que yo he dicho Que Cristo muchas veces Nos lleva a aguas profundas Para enseñarnos Quien es él Vimos su omnisciencia Él sabía Donde estaban los peces Vimos su omnipotencia La cantidad de peces Que había allí Ya sea que él los Congregó allí O lo que sea Pero fíjense La respuesta de Pedro Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Ante Jesús Diciéndote Apártate de mí Señor Porque soy hombre Pecador Por la pesca Que habían hecho El temor Se había apoderado De él Y de todos Los que estaban Con él Y así mismo De Jacobo Y de Juan Hijo de Zebedeo Que eran compañeros De Simón Simón Ante ese Dios único Como decía El pastor Ese Dios santo Cae de rodillas Y ya no le dice Maestro Como la persona Que está en autoridad Como el capitán Del barco No Le dice Señor El Dios supremo El creador majestuoso Del universo Y él ve su propia condición Cuando está frente a ese hombre Que como él No hay ninguno Que es el creador De los cielos Y la tierra Que todas las cosas En él subsisten Y si ese hombre Podía ver en lo profundo Del mar Y podía poner Todos esos peces ahí Y podía hacer una pesca De esa manera De esa manera Él conocía su corazón Y Pedro le dice Apártate de mí Señor Que soy un hombre pecador Pedro yo me imagino Que él no quería Que el Señor Se le apartara Es lo que veía Era su propia indignidad Al ver Ese Dios único Que estaba frente a él Y eso es lo que Dios quiere Para nuestras vidas Para nosotros hoy Que nosotros Lo veamos a él En su gloria En su majestad En su omnisciencia En su omnipotencia En todos sus atributos Como hemos cantado En esta mañana Isaías Era un profeta De Dios Y dice que en el año Que murió el rey Usías Un rey que había gobernado Por muchos años Que había Mucha incertidumbre Que no se sabía Lo que iba a pasar Que quizás la economía Iba a tener problemas Quizás iba a haber Crisis políticas Crisis sociales Él tuvo una visión Y dice En el año Que murió el rey Usías Que estaba pasando Todo eso Vi yo al Señor Sentado sobre un trono Alto y sublime Y su falda Llenaban el templo Y dice Por encima de él Habían serafines Cada uno tenía Seis alas Con dos cubrían Sus rostros Con dos cubrían Sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro Daba voces Diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria Y los quiciales De las puertas Estremecieron Con la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó de humo Y Isaías dijo Hay de mí Que soy muerto Porque siendo hombre Inmundo de labios Y habitando en medio De pueblos que tienen Labios inmundos Han visto mis ojos Al rey Jehová De los ejércitos Él era un profeta De Dios Él había conocido Al Señor Pero cuando Él ve la gloria De Dios Él dice Yo soy como muerto Porque soy un hombre De labios inmundos He visto al Dios Tres veces santo Y Él vio Su propia indignidad Usted ha estado En una habitación Que está oscura Y entra un rayo De luz Cuando entra ese rayo De luz Usted ve la partícula De polvo Volando en el aire Que están suspendidas En el aire Eso pasa con nosotros Cuando nosotros Vemos al Señor Cuando entra esa luz De la santidad De la gloria de Dios A nuestras vidas Cuando nosotros Los vemos obrando Han visto mis ojos Al rey Jehová De los ejércitos Lo mismo le pasó a Job En medio de su aflicción Él dice Yo he sabido de ti Solo de oídas Pero ahora mis ojos Te ven Y por eso me retracto De haber especulado Cosas acerca de Dios Y me arrepiento En polvo Y ceniza Porque yo he visto En esta situación Dice Job La grandeza de Dios Por la forma Como se ha revelado En mi vida El apóstol Juan Estaba en la isla de Patmos En el día del Señor Y tuvo una visión De Cristo Y dice Y cuando lo vi Caía a sus pies Como muerto Y él puso su diestra Sobre mí Diciéndome No temas Yo soy el primero Y el último El que vive Estuve muerto Pero vivo por los siglos De los siglos Y tengo las llaves De la muerte Y el ADE Pero que dice él Yo lo vi Y yo caí como muerto Cuando vi la gloria Y la majestad Y la santidad de Dios El ver a Cristo glorificado Resultó algo Resultó algo demasiado Demasiado grande Para Juan Y él vio su fragilidad Y lo mismo Le estaba pasando a Pedro Allí en esa barca Y así el Señor Nos lleva muchas veces En la barca Con él A aguas profundas Para mostrarnos Quien él es Cuando Juan Su omnisciencia Para que nosotros Pudamos seguir adelante Con la carrera Que estamos corriendo aquí Él no se revela así Para destruirnos Es para fortalecernos Pero si no nos lleva Aguas profundas Nosotros nos vamos A quedar cómodos Como estamos Déjame aquí Señor Yo no pequé nada Pero yo mañana salgo Y tiro la red No Yo quiero que tú Vengas conmigo Yo quiero que tú Te montes en la barca Y yo quiero que tú Veas Quien yo soy Y cuando Pedro Lo vio a él Se dio cuenta De quien él era Ustedes ven el punto Viendo a Cristo Quien estaba a su lado Él vio su condición De pecador Y cayó A los pies Del Señor Él vio al Dios Omnisciente Él vio al Dios Omnipotente Él vio al Dios Majestuoso Glorioso Santo Al Dios Que es único Y al verlo Señor Yo soy un pecador Yo soy un pecador Yo no soy digno De estar en tu presencia Y aquí estamos nosotros Quejándonos 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 Y Dios dándonos Bendiciones Bendiciones Ya nos dio la mayor bendición ¿Sabe cuál es? La vida eterna En Jesucristo Estábamos muertos En delitos y pecados Ya nos dio vida Ya no importa lo que pase Yo voy a estar con Cristo Y reinaré con Él Para siempre Y tú también Si has entregado tu vida Al Señor ¿Cuál es el problema? Él nos lleva a aguas profundas Para revelarse más En nuestras vidas Para que nos apropiemos De su suficiencia Para que veamos Quién es el que está Con nosotros Apártate de mí Señor Que soy hombre Pecador Pero dice El versículo 10 Que Jesús Que Jesús No se apartó Ay sí Me voy a echar para allá Porque tú eres un pecador Y yo soy santo No El Señor no ha hecho eso Con nosotros En su gracia Él se acerca a nosotros Y en su misericordia Él le dice a Simón Simón No temas Cuando Isaías Tuvo la visión Vino un ángel Y tocó sus labios Y lo purificó Con el sacrificio Cuando Juan Tuvo la visión El Señor le dice No temas Pedro Ve esa visión Del Señor Se da cuenta Quién está con él Y el Señor le dice No temas Desde ahora serás Pescador de hombres Aquí hay un hombre Sobrecogido Por su propio pecado Ya a Pedro Ya no le importa La pesca Ya no le importa Que esté en aguas profundas Él sabe quién está con él Aquí el Señor Le da palabras De esperanza Palabra de gracia Palabras que abran De un nuevo comienzo Donde el Señor Nos le dice a Pedro Y nos dice a nosotros No importa No importa tu pecado No importa tu duda No importa tu incredulidad No temas Yo te voy a hacer Un pescador De hombres Yo te voy a dar La competencia Para servirme a mí En mi gracia Yo te voy a transformar Te voy a preparar Para toda buena obra Te voy a capacitar Para seguir adelante Le dice Simón No temas Desde ahora Serás pescador De hombres ¿Y qué hacía Pedro? Uno pescaba peces Tiraban la red Los peces Los cogían vivos Y se morían en la barca Seguro Cuando ya los subían Y ahora Dios le dice Yo te voy a hacer Pescador De hombres Hay hombres allá afuera Que parecen vivos Pero están vivos físicamente Pero muertos espiritualmente Yo te voy a hacer Pescador De esos hombres Yo te voy a dar Un motivo Por el cual Tu debes vivir Y yo aprendí algo Aquí Dios nos ha dado Dones y talentos Para que nosotros Pongamos esos dones En operación En el cuerpo de Cristo Que trabajemos Para aquellos Que tienen Una trascendencia Eterna Y en vez de nosotros Estarnos quejando ¿Qué es lo que debemos hacer? Poner nuestros dones En operación En el cuerpo de Cristo ¿Qué es lo que tiene Un valor eterno? Las cosas de aquí Las enfermedades Las situaciones que hay Van a pasar Y Dios Dios lo que quiere El Señor Jesucristo Lo que nos está pidiendo hoy Es que echemos la red En su nombre Que confiemos en Él Y no confiemos En nosotros mismos ¿Qué hicieron ellos Después de esta experiencia? De haber visto La unisciencia La unipotencia La majestad La gloria De Cristo De ver su gracia Al llamarlo Dice que Llegando a tierra Trajeron las barcas A tierra Lo dejaron todo Y le siguieron Lo dejaron todo ¿Por qué? Porque ellos habían encontrado Lo más hermoso La perla de gran precio Lo mejor que nosotros Podemos encontrar A Jesucristo Y aquí estamos nosotros Afanados Por las cosas De este mundo Afanados por las cosas Que nos están pasando Que nos preocupan Y es natural Que nos preocupe Si una persona No tiene comida Para su familia Tiene que ser diligente Pero no llenarse De ansiedad Debe hacer Lo que tiene que hacer Conforme a la palabra De Dios Y en el nombre De Cristo Echar la red Y esperar en Él No importa lo difícil Que sea la situación Y eso es lo que el Señor Nos está diciendo En ese texto Ven Boga mar adentro Tú no pescaste nada Es mediodía Vámonos para agua profunda Y allí yo te voy a demostrar Quién soy yo Para que tú veas mi gloria Y para que tú veas Quien tú eres Y a pesar de ser Quien tú eres Un pecador Mi gracia Va contigo Y te acompaña Pero ellos Cuando llegaron a tierra Lo dejaron todo Y le siguieron Muchas personas preguntan ¿Y qué pasó con los pecados? Que habían pescado Lo más seguro Se repartieron En las personas Que había ahí Otros Se vendieron Porque allí Habían otras personas Que no fueron llamados Por el Señor A seguirle A tiempo completo Como ellos Fueron llamados En conclusión Al igual que Pedro Nosotros Seremos llamados Por el Señor Ya hemos sido llamados O nos llamó O nos llamará A montarnos En la barca Con Él Y nos va a decir Vengan Vamos a aguas profundas Y uno no quiere ir Muchas veces Porque el cansancio El abatimiento Nos agobia Pero recuerda Que cuando Él te dice eso Él quiere enseñarte Quien es Él Él quiere enseñarte Lo que Él hace Por ti Obedécelo Aunque tú no quieras Aunque tú no entiendas Lo que está sucediendo En tu vida Obedece al Señor Porque Él es nuestro Dios Y Él quiere que vivamos Para su gloria Yo me maravillo De otra cosa El Señor está predicando Él ve Las dos barcas Se monta en una Le dice a Pedro Que lo lleve afuera Y después le dice Boga Mar adentro Ustedes saben algo El Señor había visto A Pedro De lejos Cuando estaba Lavando las redes Pero el Señor Estuvo con él En la barca En todo tiempo Y en todo momento El Señor No lo abandonó Tampoco Cuando el Señor Dice yo estoy contigo Yo te guardaré Donde quiera Que tú vayas El Señor Estará contigo Y el Señor No guardará Donde quiera Que vayamos Es imposible Que el Señor Falle Es imposible Su palabra Ha de cumplirse Cuando Él dice Mi presencia Irá contigo Yo te voy a acompañar Y yo te voy a dar Descanso No importa Lo que esté pasando No importa Que el mar Esté rugiendo No importa Lo que pase En nuestra vida El Señor Nos dará Descanso El Señor Va a estar Con nosotros En la batalla De la vida También Su presencia Está con nosotros No importa Que hayan Problemas políticos Criminalidad No importa Que vengan Nuevos impuestos El Señor El Señor Le dice a los israelitas Cuando salgas A la guerra Contra tus enemigos Y ves caballos Carros Y un pueblo Más numeroso Que tú No le tengas temor Porque Jehová Tu Dios El que te sacó De la tierra de Egipto El que hizo milagros Por ti Él está contigo Y Él no te va a abandonar Y Él está con nosotros Y Él es que nos dice Echa la red Echa la red Echa la red Y nosotros debemos decirle Señor En tu nombre Echaremos la red Para tu gloria Yo me maravillé Como en el día de hoy Cantamos tantos signos Exaltando a Jesucristo Cristo es digno De toda exaltación Y de toda alabanza Esto es como una entradita Un aperitivo De lo que será en el cielo Cuando estemos cantando De la gloria De nuestro Redentor Y cuando yo veo textos Como este Donde Cristo se manifiesta Con tanta gloria Y con tanto poder Yo digo Ay Señor Apártate de mí Que soy hombre pecador Gracias que tu salvación Es por tu gracia Que es un don inmerecido Porque si fuera por nosotros Nunca estaríamos En tu presencia Porque nosotros No te amábamos Sino que te odiábamos Nosotros estábamos Viviendo Para nosotros Nosotros éramos Como ese fariseo Que nos creíamos Que estábamos bien Porque ayunábamos Diezmábamos Y nos comparábamos Con nuestro semejante Ay pero que bien estamos Yo no soy tan malo Como fulano Yo no soy tan malo Como fulana Pero no es compararse Con nuestro semejante Es compararse Con el Dios creador De los cielos Y de la tierra Y cuando ese Dios Se manifestó a Pedro Por eso cayó En sus rodillas Apártate de mí Señor Que soy un hombre pecador Y así debemos caer Nosotros en la presencia De Dios Y más aquellos Que están aquí Que no conocen Al Señor Jesucristo Deben ser como el publicano Que decía Que no quería Ni siquiera Alzar sus ojos Al cielo En el templo Sino que se golpeaba El pecho Diciendo Dios Ten piedad De mí pecador Dice la escritura Les digo Que este descendió A su casa Justificado Pero el fariseo No descendió Justificado Porque todo aquel Que se engrandece Será humillado Pero el que se humilla Será engrandecido Hoy Cristo Les dice A aquellos que no Lo conocen aquí Mira quien yo soy Mira mi gloria Humillate delante de mí Humillate en la presencia Del Señor Para que seas engrandecido Y no lo tengas que ver En gloria En el día del juicio Cuando te diga Apártate de mi maldito Al lago de fuego Por toda la eternidad Gracias sean dadas Al Padre Por Jesucristo Nuestro Salvador Gracias sean dadas Al Padre Por Cristo Y por la manera Como Él se manifiesta En su palabra Y por la manera Como se manifiesta En nuestras vidas A Dios sea la gloria Mis hermanos Aprendamos día a día Momento tras momento A ver ese Dios glorioso En nuestras vidas No importa que estemos En la orillita O que estemos En lo más profundo Del mar Cristo está en la barca Con nosotros Y a Él Damos la gloria Y la honra Ahora Y por siempre Amén 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 Amén